Aquí llegamos amigos, este viene siendo el taller de mi amigo Jera Ahorita nos van a abrir la puerta aquí porque miren tienen todo atrancadito para que nadie los moleste Y sobre esta se va a hacer la machaca ¿Qué onda mi amigo? ¿Cómo anda? Bien, bien este ¿De caché? De caché Eso es bueno Pues aquí es amigos, aquí es donde arman lo que es todas las trocas Cuando vienen de subasta, como si ustedes compran una troca en la subasta Mi amigo Jera aquí ya de cuenta que les cambia el chasis, se las endereza Tiene máquina para todo Y el taller de ellos se llama Jerry's Custom Shop Ahorita como quiera les voy a dar más información Y vamos a ver qué onda, cómo va quedando todo La troca de Andi Gas Miren como pueden ver aquí Aquí tiene como John Quesito Y estas son todas las trocas que arregla él amigos La verdad es que aquí le echa ganas a mi amigo Aquí hemos venido con él para arreglar varios carros Mándame amigo ¿Sí? ¿Aquí está afuera? ¿Sí? ¿Le doy? ¿Qué onda mi amigo Jera? ¿Cómo anda? De caché ¿Qué onda mi amigo Guacala? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el viejo? Bien, ¿y usted? ¿Mi amigo Jerry? Estaba platicando ¿Estos ya se movían a cómo andan acá? ¿Ya andan bien? ¿Andan bien? ¿Cómo se llama? Bien, déjanos preocupados Que andan los viejos No, sí, no La verdad que esta troca va a quedar bien de caché ¿Verdad mi amigo? Bien pasada la anza Le estaba comentando aquí a mis amigos Que aquí en Jerry's Custom Shop Aquí mis amigos hacen de todo ¿Nos pueden platicar un poquito de lo que hacen aquí mi amigo? No, pues Cortamos todo tipo de camionetas De casa larga, de casa corta De todo Tipos de Le quieren cambiar el chasis Medio chasis Para que quede como nueva Algo bien Sí, le estaba comentando Que aquí hacen de todo tipo de trabajos De caja larga Caja corta De todo un poquito De todo el chasis Sí, así es mi amigo Aquí las hacen gordas y flaquitas Y también todo el pedo Sí, sí ¿Y luego mi amigo Guacala? Esto era cabina y media ¿La está haciendo corta? ¿O era cabina y media? Sí, la está haciendo corta Órale ¿La está dejando bien pasar de lanza, no? Pues mira, ya quedó cortita La puerta ya está puesta de cala Y era cabina y media Y la hizo cortita No, no cuatro No, no cuatro puertas No caja larga Extend the cab Extend the cab Con la caja de cabina y media Sí Órale, no hombre Nunca había escuchado Pues en Chile yo también La primera O sea, cabina y media Que cortan así No había visto Sí, ni yo Va de cuenta Siempre había escuchado mi amigo De caja larga A caja corta Sí, sí Andale O sea, caja larga La corta niña Pero esta le pusieron la cab Pasé la show Sí, no Está mamalón Fíjate que está mamalón El show mi amigo La verdad que sí Están los tronadores Sí, aquí mi amigo Jera se avienta ¿Qué anda haciendo mi amigo Jera? Está sacando medidas el viejo Nomás para estar bien exacto Exacto Se le perdió el cuaderno Y donde tenía los apuntes Ah, se le perdió el cuaderno Ok, ok, ok Oye mi amigo Jera ¿Nos puede explicar poquito De lo que se requiere Para poder cortar una troca Como una TRX? Para empezar la camioneta Para empezar la troca Sí, sí O así El hermano desarmar Desarma todo Y sacar medidas Pero cada vez vamos Pues ya va a ser la tercera Mejorando Ha de cuenta que esta Esta la mía Era la prototipo La primera Y luego ya después de eso Muchos empates Ya las otras ya no tienen empates Ya al 100 Ya con ganas La vamos dejando mejor Cada vez mejor No, pues está chido Está chido Nomás que se me pidió el cuaderno Yo sé La otra vez fue para ya La tercera es la vencida Jera Ya va a caer perra esta Mira cómo caen las llantas Muchísimas Yo sé Ya ha de cuenta Ya voy a quitar esas llantas Voy a poner estas arriba Y le voy a Otras nuevas Todavía aguanta Todavía aguanta Dice mi amigo Faldiegue Esa está buena Faldiegue Faldiegue, sí No, pero sí Algo bien Va a quedar con mal Algo de caché Apunta las Jera Porque Están valiosas esas Sí Esta es la mamalona De nuestros amigos De Andiqueaz, amigos Ha de cuenta que También se va a hacer dos puertas La verdad que esta troca Está bien bonita El color está bien bonita Me estaba comentando Beto Que él la quiere mochar Pero Él le quiere poner lo que es La caja Un poquito más grande ¿Verdad mi amigo? Sí, sí La quiere como la de La que hicierta Nico La de Nico Sí, me estaba comentando Él que Quiere que sea Que traiga la cabina De la de nosotros Pero que traiga la caja Un poquito más larga Para que sea un poquito Más diferente Sí Miren Aquí ya están cortando Lo que es la cabina Amigos Van a cortar también Lo que es el chasis Cortando el chasis Y el techo Despegan la cabina Y la juntan Pero recuerden Que tienen que cortar El chasis ¿Cuánto se corta el chasis Mi amigo? Tres pies, una pulgada Tres pies, una pulgada Cortan el chasis Amigos Después de que cortan el chasis Lo unen Lo juntan Y luego juntan la cabina La verdad que Va a quedar muy bien Este trabajo Va a quedar bien Pasada de lanza ¿Verdad mi amigo Jera? Así debe quedar bien Algo bien Algo bien ¿Qué onda Mateo? ¿Cómo miras este proyecto? Pienso que va a quedar Bien de cachín ¿Verdad? Está bien bonita la troca Está bien bonito el color Muy bonita Muy bonita Va a quedarme malona Para que la esperen Toda la racita Para ir a quedar Al palo de acrópico Mínimo Mínimo ¿Verdad? Estas trocas están bien divertidas Y bien fuertes mi amigo Sí, no pues ahí está la tuya Sí, no hombre Yo la uso No se raja No se raja No se raja La uso para todo No, está bien Bien chida Bien bonita Me gustó mucho el color La verdad Está con la gran color Y piensan Meterle como Cosas al motor Pues ya sabes Es lo primero Que va a querer hacer Es méteme esto No, si así están bien fuertes Mi amigo Aquel va a querer que en la calle Se vayan las cuatro Que más de llanta Las cuatro que más de llanta No hombre Bien chido No, este Es un proyecto muy bonito Mi amigo Sí Qué bueno que se animaron Porque está con ganas Porque yo tengo una Freddy compró la de Street Y luego Andi Gas Aquí está la de él Esto va a ser Ya vamos a hacer Con propio Imagínate si juntamos Los tres Que nos dan Opción Las tres No hombre Algo viene Algo viene No, va a estar Bien Paso adelante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí llegamos con Jera amigos, vamos a ver cómo está quedando la troca y le trajimos los panos para que pudiera medir bien las puertas. Miren, aquí anda Mateo. ¿Qué onda Mateo? ¿Algo bien? Algo bien. ¿Qué onda mi amigo Jerry? ¿Cómo anda? Bien. Eh, ya mire que está quedando bien pasada de lanza la troquita. Está quedando algo bien. Ah, ahorita la van a juntar o qué? Sí, ahorita andamos cortando el chasis ahorita. Ah, para ver si puedo grabar eso. Ahorita va a venir mi amigo Andy Guest o me dijo que me echará la vuelta para acá porque quería que viniera. Miren, ya la mocharon amigos. Ya, se está agarrando bastante forma esta mamalona. Ya está, juntaron la cabina, ya mocharon el chasis, ya no más de juntar y se hace la machaca. Miren, ¿qué onda mi amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo se llama usted? Luis. Luis, Luis también aquí trabaja con ellos amigos y mi amigo Luis se la rifa también, le echa ganas. Dame amigo Luis. Sí. Ay, güey. Ay, no, que no le de pena a mi amigo para que salgan el video de caché. Ay, porque usted también fue parte de este proyecto que estaba bien pasada de lanza. Y miren, aquí está el bueno. ¿Qué onda Jera? ¿Qué onda mi amigo? ¿Qué nos puede platicar de este proyecto? Pues ahí la llevamos. Y la llevan muy bien amigos, la verdad que se están sacando la daga. No es por nada, pero se están sacando la daga en lo que están haciendo. Y pues no se digan amigos, Jerry. Muy buen proyecto que están haciendo aquí. Recuerden amigos que... ¿La mía? En estos días. ¿Acabando esto o qué? Acabando esta. Y como les estaba comentando amigos, este es el proyecto para nuestros amigos de On The Gas, que le están haciendo ellos. Les iba a comentar también que si quieren aquí hacer una troca de caja larga, caja corta, una TRX, dos puertas, pueden venir con ellos porque la verdad que estos chavos se sacan la daga, amigos, hacen muy buen trabajo. Y acá mi amigo también. ¿Qué onda mi amigo? ¿Cómo anda? Él también es... ¿Qué onda? Pero se la rifa mi amigo. Es el Kiki Boy. Hace muy buen trabajo porque las puertas y todo le están quedando muy bien. Yo siempre he dicho, dos o tres o cuatro cabezas trabajan mejor que una. En equipo abarcas más que una sola persona. Entonces están haciendo muy buen trabajo mi amigo. Se están rifando. Estamos. Algo bien amigos. ¿Qué onda mi amigo? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Qué caché? La verdad que sí. Oye, está quedando bien mamalona. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo anda? Mucho gusto, mi amigo Beto. ¿Cómo anda? ¿Bien? 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 Está quedando bien mamalona mi amigo. ¿Bien? ¿Bien? Le va a gustar mucho. Se están avientando mis amigos. Ya la quiere ver, ¿verdad? ¿Qué onda mi amigo Beto? ¿Bien? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Bien. ¿Bien? Saludos amigos. Saludos a todos. Pásale amigos, venganse de aquí para que conozcan a mi amigo Jera y su hijo. Y aquí fue donde cortaste la tuya, ¿verdad? ¿Aquí es donde hicieron la tuya? Sí, aquí es donde corté la mía. Aquí sí. No más que la mía era el prototipo y luego hicieron otra que también les quedó bien, pero esta va a quedar perfección. Esta va a quedar bien pasada. Lo que estaba diciendo ahorita en el video, la diferencia de la tuya y de la otra suya que compró Freddy es que la de Freddy trae la caja grande y tú traes la caja cortita, pero tú traes la puerta larga. Así es. Y la de Freddy no trae la puerta grande, ¿verdad? No, trae la puerta original. Está la puerta original, pero está la cabina más gruesa, ¿verdad? La caja más larga. No, pero la cabina también está más gruesa, ¿no? Bueno, viene siendo la original. Se da cuenta que nomás pusieron el pedacito con la puerta. Pero parece que sí, si no me equivoco. Él es el bueno y su hijo, amigos, para que lo conozcan. Él es Jera. Ya la cortamos la de todo el pedo. Pómalo un pistón así para echarle tierra para... 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 para el pedacito de... de moch. ¿Dónde le van a hacer la... la... ¿dónde le van a agregar? Ahí. Lo que voy a hacer es... comprar la caja... de la cabina y media. Sí, de la cabina y media. Voy a fabricar... se va a fabricar... se le va a agregar el pedazo de aquí de afuera, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo de dentro del otro pedazo. Ok, está buscando el pedazón. Ok. ¿Cuánto es más largo? 9 pulgadas más que la... que la shortbeda. ¿Y hace la diferencia? Así sí se mira ya diferente. Casi nada. Sí, no, hace... Se mira bien. ¿Dónde decís que esta va a ser la primera... con la puerta y la caja... Así es. Sí, sí. ¿Cómo está la caja regular? Caja regular. Ya quiero ver cómo se va a ver... porque va a ser algo diferente... algo... algo bien para esta de lanza. ¿Cuánto más o menos... le falta para acabar? Para el próximo mes... está la cita para mí. Oh, ya. Están rápidos. Anda recio, mi amigo. Ya está allá. Ya está allá. Para donde más... ya estábamos todos los de la cabina. Ya está el bondo aquí a puestos. Debería por dentro de la cabina. Estamos en el local de la puerta. Esto es... Alinear las puertas para que... algo bien, mi amigo. Pues allá arriba... si me lo sabrán... me voy a poder pasar... porque aquí estoy, mi amigo. Los puertas aquí... se hacen redondas. Se hacen redondas. Sí. Oh, ya está el pedazón. Aquí donde va el pedazón. Oh, ok, ok. Hay mucha ingenuidad mexicana. ¿Sabes? Hay gente que ha estado haciendo esto por... Esto es lo que hacen aquí. Ellos cortan la mierda. Y obviamente... saben lo que están haciendo. ¿Sabes? Ahí está. Ese es el bueno. Es Jerry, mi amigo. Él es el hijo de... Ligera. Fácil, difícil. ¿Cómo está la onda? Pues... Ya cada vez... Cada vez más rápido. ¿Más rápido va? Sí, sí. Ya van a... Después de esto ya va a ser pura papitas. Sí. Yo te recomiendo, mi amigo... ¿Qué? ¿El tanque? Bueno, el tanque sí, pero eso es lo de menos. Recomiendo que si la barra la puedes mandar hacer desde ahorita en Reynosa. Te la hacen ahí en Reynosa de aluminio. De aluminio. Estaría mejor para que... No se quiebre. Si no se quiebre y saliendo de aquí te la llevas corriendo. Es lo que recomiendo. Para que te la lleves ya quemando llanta. Y ya compras de una vez el Taser para que te la lleves. Sí, sí, sí. A huevo. El Taser ya lo tengo, de hecho. Ya lo tengo listo. Ya lo tengo listo. Ay, qué chido. Mada, eso es lo único con las que has tenido problemas tú con la barra, ¿verdad? Es todo. Pero ya le hallamos la solución a eso problema. Como en un mes ya vamos a andar sumando, quemando el palo. Sí, quemando llanta. Todas las Taser X juntas. Sí, no. Te vas a divertir mucho ¿Qué paso crees que le corta? Una idea de más o menos. 500, 600 libras. 800. 800 libras. Sí. Sí, pues le está quitando toda la cabina de atrás. Sí. El Toya, el frame y pues como vemos aquí está la grande frame como quiera. No, no, no. Está macizo. Está macizo. Puede ser como la de la Pucina. Sí. Y quedan bien porque no sé si has mirado los trailers que extienden. Ajá. Es lo mismo. Hay que dar cuenta pero los trailers le ponen peso y aguantan. Se va a dar cuenta cuando una vez que lo solden este nunca se va a desoldar. Hacen el corte y el pegazón como debe ser. Así es. Todavía llevan unas bases unas bases con unas tampas aquí todavía. Alrededor de dónde el corte. Ok. Hacen el corte hacen este pedo así lo pegan aquí y luego todavía lo hacen rack, box thing. Lo meten para adentro. Lo meten para adentro. Lo meten para adentro. Sí. Y queda bien, bien hecho. No, pues si no se quebró la tuya y le has puesto chingos de bastante chinga. Sí, la verdad. Pues el test de nosotros va a ser subir al Tiny. Si no se quiebra ahorita lo me sube. No, ahorita sí se cae a la verga. Ahorita sí se quiebra la verga también. Una pelota deja que caben. No, pues ahí va. Va a quedar muy bien. No, va a quedar muy bonita una vez terminada. Mi amigo dice que ya lo van a pintar. Como esta de aquí ya se cuenta que ya se va a ir casi lista para pintar nomás. Arreglar detallitos. O sea, me imagino que se la viendan que en tres semanas por ahí. No, ya va. No, esta no va a ser. Pues el tío no es para que... O sea, esta se va a ir sin interior para pintar, ¿verdad? No, van a quedar bien porque lo que están haciendo aquí mira, ha de cuenta que, mira, como aquí ha de cuenta que van a quedar aquí y esto va a estar flush. Se va a dar cuenta va a estar del color de la pintura. Eso se va a pintar. Sí, ahí, perdón. ¿Aquí queda el door panel? Sí. Pero va a quedar muy bien. Ha de cuenta que ni vas a saber que lo tienes que extender porque no lo puede extender porque no cierra la puerta. Esto va pintado. Ah, ok. La 18, la 18. Si has guardado la 18 no puedes hacer aquí pintado. Sí. Bien trabajado, bien pintado. No se mira, no se mira más. No, va a quedar bien pasada la ancha. No, 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 no. You can just probably do that that it's just paper load or something. ¿Tú te deja? No pongas eso, chubis. No pongas eso. No, no, no. No caben porque están grandes los dos. Sí, sí. Ponen cada lado, güey. Aquí usted te va a dar un full strike con el marido. No, sí. Sí, no, va a quedar chido, mi amigo. Ha de cuenta que le estaba comentando a mi amigo que esta va a ser la perfección. Sí, pues ya hicieron varias o ya agarraron una experiencia. La mía era el prototipo y luego la que hicieron ahí van aprendiendo y ya está. ¿Cuál es contra la 18? ¿Es como un año? ¿Un año y medio? Sí, por ahí. ¿Tienes rato sumando en ella cuando quiera? Sí, y nunca se me ha descompuesto. Ha aguantado de todo. Nomás la barra. Nomás la barra. ¿Has ocurrido de la ley y todo el pedo en ella? Todo. Se agarró a matorrales y la agarró. Sí, nada. Agarró un monte el viejo. ¿Vas a tener burn-up pero ahí tu show, va? Sí, grande, así como el que tenía Irving de cemento. Va a estar bien. Y no, hombre, mi amigo. Sí, la de esta. No, es el 22. No, es el 22. ¿La Chuliza, va? ¿Se llama el show? ¿La Chuliza? ¿Aquí en Teca, va? Sí, aquí en Donut. La Chuliza. La Chuliza. Chuliza. ¿No haces Chulita, va? Chuliza. Chuliza, chuliza. No, no, no. ¿Qué le ven a mi compadre Chuli? Sí. ¿Y saben por qué le puse la Chuliza? Yo no sabía ese nombre, pero mi amigo una vez nos dijo, ¡Ah, la Chuliza aquí! Sí, ahí viene toda la Chuliza. De ahí saca el nombre. Sí, de ahí sacamos el nombre. ¿Este troca, mi amigo? No, hombre, se van virales. Yo cuando hice la troca mía, sí tenía seguidores, pero sin echarte mentiras. Yo en TikTok agarré como 300, 400 mil seguidores. De la pura... Nomás con la pura ranfla. En unas cuantas semanas. Es que tú andas aquí en el monte, güey, ya no tenemos monte. Te entiendo. Vení para acá. Sí, agua, güey. A meternos al monte donde te metes tú y todo ese pedo para... Sí, sí, a cargar el palo. Sí, no, a la gente le gusta mucho el off-road. Es lo mismo que en la calle, pero en el agua y en el lodo. Nosotros tenemos el parque allá, pero se mira más verga lo tuyo aquí porque andas así como en el monte. Allá es un parque. Sí, se entiende. Hay una especial que va, pero como quieras. Esa ya no trae cortes como las demás. Sí, esa es una, nomás. Hay un corte, sí. La mía, si miras el video, estaba cortada por todos lados, ¿no? Sí, sí. Sí, pero pues... Ah, bueno, se inventaron. Pero estaba chido, estaba chido, mi amigo. No me quejo, no me quejo. Fíjate, de la primera que cortó, a lo mejor fue la que usó más corto, pero va a ser siempre la más famosa. Sí, claro. Porque fue la primera. Fue la primera. O sea, esto está ahí... No, 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 no. Esto va a dejar de ser la primera. Exacto. Porque el color sí va a llamar la atención. Este colorcito está mejor. Está bien, está bien bonito. Sí, vamos a dejarme un color, sí. Nada más que se me hace que voy a pintar todos los... Voy a hacer color match, los faldones y todo. Ah, se va a mirar mamá. Todo azul. Se va a mirar bonito. Sí, sí. ¿Qué le iba a hacer, Beto? No, 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 vamos a meter chingueti. ¿Verdad? Para que quede bien. Si no va ni Freddy, no va a picar el culo a todos. ¿La de Freddy está bien reciba? Es que he pedido esta polea. Bueno, el mismo vato que hizo la azul de Freddy, hizo la mía. Ah, la... Ok, ok. Sí, el que me hizo Chuni, 85. Hizo Juanjale. El Pullis. Sí, sí, sí. ¡Órale! ¿Va a tener que hacer? Hey, la... Yo sé. Es que, mi amigo, yo soy el... ¿Puedan pasar por un lado? Es que yo soy el más pobre de todos, mi amigo, pero... No, no, pero ahí la llevamos de esto, de poco a poco. Pasito, va. Trabajo con lo que tengo. Es que está más en hidroca más cortita, güey. De caché, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, mi amigo. No, pero al rato, todo poco a poquito. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Esa madre nomás ocupa un Toon y un Porter Blower y 85. Esto lo ocupas. Con eso tienes para que... Yo le puse esa a la negra mía y remanga bien gacho. Órale, sí. No, está bien bonita también y se escucha muy bien. Sí. Y los rines que le puso, todo se mira bien pasar de lanza. Pero esta la quiero dejar más como para ir a zoquetear, para ir a andar remate en arena. Y quemar llanta. Sí, güey. No, sí, va a estar... Te vas a divertir, vas a dar cuenta que vas a entrar a otro... Me imagino que ya lo has hecho, pero vas a entrar como a otro contenido aparte de lo que haces. Sí, va a estar chido, va a estar chido. ¿Qué onda, amigo? Cabido. Algo bien. Esto no es importado, güey. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es que importe, hija? De Veracruz. Algo bien. Rija con una mojarra. Sí, sí, pa' que rato el mundo. Eso estaba bueno, amigo. Mira, amigos, cómo va quedando la carnita. La verdad que aquí, mi amigo, se está sacando la dada. Algo bien, mi amigo. Algo bien, güey. No te lo sabía. ¿Ya te dio hambre, Mateo? No te lo sabía hacer carne, el flaco. ¿Verdad? Sí. Le voy a poner una parrillada de acá, güey. Una palacet, mi amigo. Ah, güey. Claro que sí. Que no falte, mi amigo. De caché, mi ojera. La buena vida, mi amigo Beto. Te fijo. La buena vida, mi amigo. Gracias por ver el video.